La tercera fase en la solución de problemas consiste en la evaluación de posibles soluciones. Esto podemos hacerlo a través de la tormenta de ideas, el método DELFI o el pensamiento lateral. Después de ello, debemos hacer una selección estricta de aquellas ideas generadas utilizando también equipos interdisciplinarios que nos ayuden en esa selección estricta. Pero está bien, no te gusta, se ve inseguro. Se ve inseguro, sí, se ve, se le va a ver el remiendo. Sí. Lo puedo remendar, pero se le va a ver. Está bien. Ok, vamos. Ok. La tercera fase consiste en la búsqueda de la mejor solución. Esto se logra mediante mecanismos como la tormenta de ideas, el método DELFI o el pensamiento lateral. Generando este conjunto de ideas, vamos a pasar después a el análisis de cada una de ellas y la selección de la mejor solución. ¿Ahora qué hago, brinco? Visualizar la acción. Mira, y esa de visualizar la acción, que dice visualizar la acción, hoy no usamos el techo. Algo así, contrapicado. Visualizar la, y hago así, visualizar la solución. Invento una así, ¿qué te parece? Una vez determinada cuál sería la mejor solución, la cuarta fase estaría constituida por la realización del plan de inventos principales. Bueno, vamos a hacer una así. Ajá. Ok. 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 Quédate ahí, porque contigo estoy tapando. Quédate ahí. Estoy tapando una luz. Ok. Vente un poquito más acá, por favor. Ah, más, más. Ahí. Ponte. Ya va. ¿Aquí? Ya va, yo lo busco. Ok. Ya va, ya va. Gracias. 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 Gracias.